Estar al lado de un artista era como complicado Y creo que conecté de ese lado, qué sé yo, tal vez lo espiritual también Si bien no compartimos la misma religión, cada vez estamos más como... Hola amichis, ¿cómo están? Espero que te pongas cómoda y cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos Si tú Michi eres amante a los K-Dramas y el K-Pop, te invito a suscribirte a nuestro canal secundario KoryanMeow Te dejamos el link en la descripción Ahora sí, vamos con los saludos Un saludito muy especial a los Michis Katville Guillermo Alcaraz Stephanie Rueda Y Matilda González Un abrazo con mucho cariño donde quiera que se encuentren Si tú Michi, quieres un saludito en nuestro próximo video, escríbelo abajo en los comentarios Y recuerda, no te olvides de suscribirte y activar la campanita En esta ocasión estaremos hablando de lo que le dijo Marlene Rodríguez a sus nueras Y es que en el lanzamiento de uno de los sencillos de Mau y Ricky Marlene hizo una publicación en su cuenta de Instagram Donde sus declaraciones causaron un gran revuelo en las redes sociales Primero, creo que además se la pierde él Si bien es cierto que Marlene se lleva súper bien con sus dos nueras En esta ocasión le dijo sus verdades, aunque lo dijo en forma de broma Entonces, eso hace que cuando él, si es que llegara a pensar algo En su publicación, Marlene se refirió a ellas por el apodo que le dicen en la familia Montaner Pechichita Sara Escobar y Lulita Steffi Royman Y estas fueron sus palabras Estos tipos sí son talentosos Y yo me derrito con ellos desde el día uno y cada día Arroba Mau y Ricky Amo que sean requete versátiles Y aunque no comparte alguna de sus letras No duden que la fan número uno de ustedes soy yo Pechichita, arroba Sara Escobar y Lulita Steffi Royman Primero fue sábado que domingo Esto provocó que muchos de los fanáticos de Mau y Ricky reaccionaran a tan graciosa publicación de Marlene Comentarios como Primero fue sábado que domingo Buenísimo Eso voy a hacer que se tatúen mis hijos Lo que más me gustó Fue que recuerden que primero va sábado que domingo Ay, lo implementaré con mis nueras Primero fue sábado que domingo Marcando territorio Marlene Y me parece correcto Madre es madre Muy bueno Primero fue sábado que domingo Lo voy a utilizar cuando mis varones traigan a su novia Y es que muchos aseguran Que aunque haya sido una frase divertida Marlene Quiso decir que una madre Es primero que una novia o esposa A mí me gusta trabajar en familia Sé que no es para todos tal vez ¿Y tú Michi? ¿Qué piensas sobre esta divertida frase que le dijo Marlene a Steffi Sarescovar? En Famous Meow Queremos saber tu opinión Gracias por ver el video Dale like Y suscríbete No olvides activar la campanita Para más videos informativos De tus famosos favoritos Hasta un próximo video ¡Miau! 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 Si tienes ganas de comer, tú solo dime, para empezar a calentarme aquí en el cine. Un peligro, me acerco, me exito, tú eres un peligro, eres lo que necesito, ¿por qué? Cuando estamos juntos no hace falta nada más, solo somos tú y yo, y tú y yo, y ya. Si te reflejas las nicotetas, solo somos tú y yo, y tú y yo, y ya. Cuando estamos juntos no hace falta nada más, solo somos tú y yo, y tú y yo, y ya. Si te reflejas las nicotetas, solo somos tú y yo, y tú y yo, y ya. Me enamoras, que a ti te guste lo mismo, me enamoras, que vienes conmigo. Me enamoras con verte un ratico, si solo tengo una vida, yo la comparto contigo. No pierdas el tiempo con personas que no valen la pena. Déjalo, déjala. Te va a nutrir más estar sola que mal acompañada, amiga. Piénsalo, échale cab- Un grito a la chica de la casa donde está la mujer es soltera. Capaz si te encuentras en el medio de una calle desierta. Ahora, sientes que no tienes salida, pero te digo hoy, hay una salida, hay grandeza en ti. Confía en esa persona que está dentro de ti. La grandeza no está allá afuera, está aquí. Decidí escribir esta canción para todas las parejas que están lejos durante esta cuarentena. Espero que tengan esta canción, que las puedan sentir un poquito más cerquita. Estoy enamorado de una chica que tiene coronavirus No quiero estar con ella, pero no quiero tener coronavirus No quiero darle un beso, pero no, 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 no Llevarme a mi cama, pero no, 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 no No, no, no ¿Cómo dice? Coronavirus, vete ya. Familia, este es posiblemente el momento más importante de nuestras vidas. Hasta ahora yo creo que no hemos dado un anuncio más bonito y más hermoso. Y que nos esté sucediendo al mismo tiempo, creo que es histórico y parte de la magia de la casa. Chicas, chicas, ¿están listas para darlo? Venga, pero sin pena. No se tarden. Ustedes son las verdaderas estrellas aquí. Un post... Tengo guardada una carta Pues un día tú me pides que me vayas Yo te la doy Si no doy la talla Y como siempre a mí la boca se me calla Y ahora no, a mí la tuya me encanta Y tengo una obsesión con los huequitos de tu espaldas Toda la mañana matando las canas Y la hoja todos los fines de semana Tú y yo vibramos Como la sola baila Somos como amores de películas Aunque quieras, baby, nadie nos lo quitará Yo soy malo para ti Tú muy buena para mí Aunque sepas que yo no te diré Como te quiero Yo soy malo para ti Tú muy buena para mí Aunque sepas que yo no te merezco Te quiero Vino Como la sola baila Vamos